GALILEA MONTIJO PROGRAMA HOY La productora enfrentó a Magda Rodríguez en vivo, en la sección de predicciones de Moni Vidente salió a relucir el tema de México y el Mundial 2018, es cierto que sí, México, gana, a la productora y tú se van a ir al Mundial, preguntó Montijo, sí, contestó Raúl Araiza. GALILEA se dirige a Magda, quien se encontraba detrás de cámaras, y le pregunta, ¿Quién te dio permiso mija? ¿Yo te di permiso? Ante eso, Araiza dijo que en efecto, Montijo era quien había dado el permiso firmando un memo y autorizando el viaje. Es evidente que todo se trataba de una broma de la presentadora aludiendo a todo lo que se rumora en redes sociales. Moni le pide a los conductores sacar dos cartas y la que sacó Galilea representaba cambios, o sea que me cambió de casa o me cambio de país, preguntó Montijo. A la distancia se escucha a Magda decir, de programa no, me voy Magda, me voy, contestó Montijo nuevamente bromeando. Moni empezó a decir que tampoco se va ella, como se había rumoreado, no te he corrido, le pregunta Galilea. Posteriormente se integró a otro de los conductores de los que también se ha rumorado que se irá del programa, Mauricio, Mancera, no se va a ir, ese si nos cae bien, continuó Montijo, posiblemente en referencia a la salida de Fernando del Solar quien se despidió la semana pasada. Mauricio también saca una carta y bromea con el poder de Galilea y confirma que tampoco se va del programa, programa hoy Galilea Montijo enfrenta a Magda Rodríguez hoy Mauricio Mancera.